Acá hay tres días de corrida, se está acondicionando para el 10, 11 y 12. La verdad que los tres días la programación son muy buenos. Va a estar un grupo argentino en el cierre del sábado, el grupo La Conga que es un grupo que lleva a muchísima gente, el domingo va a estar Matías Valdés, el viernes va a estar Luana. O sea que hay una serie de espectáculos para el parque que van a estar muy buenos y por eso estamos acondicionando. ¿Has tenido mantenimiento al parque o debiste empezar casi de cero? No, no, el parque dentro de todo está mantenido, lo que siempre se nos va a ensuciar el laguito. Lo demás adentro siempre está mantenido, bueno ahora en esta vez se está armando todos esos decks de madera atrás porque la idea es, siempre hay un problema de baños acá. Cuando hay muchísima gente nos quedamos cortos con el tema de los baños. Entonces como tenemos los baños del esológico, se va a conectar por adentro, se está haciendo un deck de madera para que la gente no venga todo hacia adelante sino que haya cantinas atrás, que quede lindo la parte de atrás de las gradas y que además la gente use esa batería de 11 baños que está en el esológico que está prácticamente sin uso. Y bueno, eso está demandando mucho trabajo y está quedando lindo el parque. Me hablás del laguito, ¿habrá una limpieza? El laguito se está trabajando, el laguito tiene ese problema de cada vez que no lo limpias y mantenimiento se ensucia, junta camalotes y algunas otras materias ahí que se junta arriba y bueno, hay que hacerlo en trabajo, pero como estamos a tiempo llegamos bien. ¿Respecto a los accesos y demás? Sí, los accesos van a ser como siempre, la puerta del fondo está cerrada y se entra por el lado de arriba, ahí se presentan las entradas y se entra por el lado de arriba. ¿Habrá un único lugar de ingreso entonces? Sí, sí, como siempre el único lugar de ingreso es la parte de arriba de las gradas. Respecto a los caminos circundantes, es un debe desde siempre, que seguramente no vas a poder solucionarlo ahora. Sí, no, siempre cuando hay estas actividades, estos espectáculos, siempre horas vienen y acondicionan el lugar y esta vez va a ser así. Así que bueno, de todas maneras no están tan feos, otras veces tuvieran peor y ahora dentro de todo están bastante lindos. ¿El anfiteatro, tenés que hacer algún reparo de último momento? No, el anfiteatro luego recuperado, que se le puso porcelanato en el piso y se recuperó todos los baños de adentro, eso se ha mantenido, está cuidado, tenemos un sereno permanente acá, que eso es una de las cosas que tenemos distinto. Antes se abandonaba mucho el lugar y nos robaban o rompían. Hoy tenemos un sereno permanente, tenemos una familia que vive en el lugar y entonces eso hace que el lugar esté cuidado. ¿Vas a agregar más luminosidad para los espectáculos? Sí, siempre que hay estos espectáculos se modifica o se arregla o se le agrega más luces, sobre todo luces LED, proyectores, y eso hace que el parque esté bien iluminado. ¿Llegás a tiempo entonces con las obras? No, no, llegamos a tiempo, zafamos esta semana con el tema del desfile y ya tenemos dos semanas para trabajar y terminar de acondicionarlo.